Y comienza Patricia Burrich. Como Ministra de Seguridad, ustedes saben que yo los protegí. Y los llevo en el corazón. Llevo en el corazón porque me enfrenté a cada una de las mafias, narcotraficantes, criminales, que les sacan la vida a la gente. Entre nosotros, las cosas están muy claras. Nosotros sabemos a quién defender. Ellos liberan presos. Y hoy les dan a los presos internet y celulares en las cárceles. Por eso la gente tiene miedo. Porque sabe que los presos andan sueltos. Los largan como si no pasara nada. Por eso nosotros tenemos las cosas bien en clara. Defendemos a los ciudadanos. No como el kirchnerismo que defiende a los delincuentes. Mi ley quiere liberar las armas. Y con las armas liberadas saben dónde caen en manos de los delincuentes, de los narcotraficantes. A mí no me tiembla el pulso. Yo voy a entrar a Rosario con toda la fuerza. Y a todos los territorios que están tomados por el narcotráfico. Con las fuerzas provinciales, las fuerzas federales, y si hace falta las Fuerzas Armadas Argentinas. Voy a cambiar el código de imputabilidad de los menores a los 14 años. El código penal para que nunca más un violador, un asesino, pueda andar por la calle con tranquilidad. Van a purgar sus penas como la tienen que purgar. Acá me acompaña hoy Chocobar. Acá en la Argentina se vive el mundo del revés. Chocobar defendió a un ciudadano. Le metieron nueve puñaladas. Imagínense lo que son nueve puñaladas. Y sin embargo, lo querían mandar los kirchneristas a la cárcel para toda la vida. Sin embargo, él defendió lo que hay que defender. Defendió a la ciudadanía. Ese es el mundo que nosotros defendemos. Por eso, el orden va a ser nuestro principal fundamento en esta política de seguridad. Nosotros defendemos a los ciudadanos. Y la tenemos muy clara. Los ciudadanos con nosotros. Los delincuentes con aquellos que liberan delincuentes. Y el que las hace, las paga. Bien, muy bien. Sus dos minutos, Patricia. Aguro, hubo tres derechos a réplica. Cuatro me avisan ahora. Sergio Maza. O sea, los cuatro derechos a réplica son en este orden. Miriam Bregman, Juan Eschiaretti, Javier Milei y Sergio Maza, que se incluyó en el último segundo. Miriam Bregman, su derecho a réplica. Patricia Bullrich, usted y todos los que promueven la mano dura, fracasaron. En una década incrementaron en un 97% la población carcelaria. Aumentaron todas las leyes generando una verdadera inflación penal. ¿Y qué tienen para mostrar? Porque cuando era ministra, su orgullo era sacarse fotos en un secuestro de 25 porros. Literal. Ahora la escucho cada tanto que vuelve con bajar la edad de imputabilidad. Me gustaría que nos cuente hasta dónde. ¿Hasta los 12? ¿Hasta los 10? ¿Hasta el jardín de infantes? Y le quiero aclarar, Bullrich, que estamos en una elección donde se elige presidente. No jefe del servicio penitenciario. Gracias. Gracias, Miriam Bregman. No se sumó nadie hasta ahora. Entonces le toca a Juan Eschiaretti. Los últimos gobiernos, los kirchneristas y los de Cambiemos, dejaron solo a las provincias en la lucha contra el narcotráfico. Hicieron la ley de federalización del narco menudo. Ocho provincias adherimos. Y ¿saben qué? La ley decía que nos tenían que enviar recursos. No nos llegó ni un peso desde el año 2005 o del 2012 cuando adherimos. Y nosotros creamos igual la fuerza policial antinarcotráfico, que es una fuerza de élite y no depende del poder político en Córdoba, sino del fiscal general. Y las otras provincias tampoco recibieron. Pero no importa que no nos hayan mandado a los fondos, porque nosotros vamos a pelear con un accidente contra el narcotráfico. Lo que importa es que el gobierno nacional está ausente de esa pelea. Bueno, gracias Juan Eschiaretti. El derecho a réplica de Javier Milley. Señora Bullrich, lamento que de la misma manera que el debate anterior, usted mienta sobre las cosas que yo digo. Antes lo hizo con la pandemia. Ahora lo hace con el tema de armas. Te cuento, por si no lo entendió, yo sé que usted tiene gente que deforma mis mensajes. Nosotros lo que decimos es, hay una ley de armas y lo que hay que hacer es cumplirla. Porque no puede ser que estén armados los delincuentes y los honestos no. Pero además también me gustaría saber, digamos, usted habló, por ejemplo, de eliminar leyes por DNU. O de llevarse puestas garantías constitucionales a lo largo de la semana. ¿Ese es el modelo de seguridad que quiere? ¿Qué quiere? ¿Que esto sea una dictadura? Bien, gracias Javier Milley. El derecho a réplica, entonces, de Sergio Massa. Yo creo que es muy importante que quienes venimos acá le contemos la verdad a la gente. Y los datos desmienten las mentiras. En el año 2019, en la Argentina, se liberaron 16.000 presos. En el año 2020, se liberaron 9.000. Con lo cual, quien debe explicar la liberación de presos es quien era ministra de Seguridad en ese entonces. Pero hay algo mucho más grave. ¿Quién eliminó los inhibidores en las cárceles de Santa Fe? En el año 2017, y invito a que los argentinos chequeen en Google, lo eliminó la señora Patricia Bullrich. De manera tal que un programa de seguridad debe partir por los candidatos comprometiéndose a la verdad. Gracias.